Por otro lado, el alcalde de la Guardia señaló que el encapsulamiento en su municipio se prolongará hasta fines de mayo. Uno de los municipios considerados de alto riesgo en Santa Cruz es la Guardia. Por tanto, las autoridades después de una reunión de emergencia optaron por continuar con el encapsulamiento hasta fines de este mes. Podemos calificarlo como un encapsulamiento flexible que nos sometemos a la categoría en la que se encuentra el municipio, que es riesgo alto, sometiéndonos a la normativa nacional, donde se atenderán los bancos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, atenderán la farmacia todos los días y solamente circularán los que tengan autorización por la vía principal, el que es doble vía La Guardia y carretera Camiri. Se atenderán dos veces a la semana, martes y jueves, de acuerdo al último dígito del carnet de identidad, del 1 al 5 se atenderán los días martes y del 6 al 0 se atenderán los días jueves. El alcalde Jorge Morales señala también que los controles, tanto en el ingreso como la salida del municipio, seguirán siendo estrictas, específicamente en los vehículos y motocicletas.